Y que pedobats como estan, espero que esten super shinga, bienvenidos a la conferencia de Bethesda Que es lo que, lo único que se que lo van a anunciar Creo que lo dije a un Bethesda que iban a anunciar un nuevo, una nueva IP ¿Cuál será? No lo se Y también se rumorea, dicen Dicen Que va a salir un Evil Within 2 Pero como se haría un segundo Evil Within? Bueno, no tiene que ser exactamente que estés en la mente de un loco y que estas cosas pasan ¿Qué sería? A ver, un ejemplo, Jack and Daxter El primer Jack, al segundo, es muy diferente, wey Porque ahí hubo un cambio que, el ambiente, sí, era Jack Pero tenía diferentes mecánicas de juego Aquí no se ve, ¿qué? ¿Apenas? Ok, ya, ya, no mames, yo qué sé, madre que no iba a ser a las 9 Pues según iba a ser a las 7, no, pues bueno, pues si quieren cambiarla, pues quién soy yo Para decirle, tú, qué hacer, no, pues, pues sí Pues no, pues tal vez, puto que lo lea, puede ser Ok, 13 chupas, 12, 11, 10, 10, 10, 8, 4, 5, no sé contar Ok, ya ¿Está todo bien el volumen? Ok Bueno, quedame sordo Eh, morro ¿No escuchan ni madres? Ah, sí, que idiota estoy Perdónenme Sí, sí, a huevo ¿Está tan bien? Yo soy un programador senior Soy un programador de UI Soy un diseñador senior Mi mamá es un artista Ella trabaja muy bien Soy un diseñador de Quest Soy un artista de personaje senior Sí, definitivamente es un ambiente muy familiar Mi papá hace video games Mi mamá hace video games Yo siempre quería hacer juegos Yo tenía que me mató osconectado cuando era niño Me currento, dando presencia, amando juegos Esa es la resalma Lleva a tu hijo al trabajo Y ver Primero que antes Esos míos, qué suerte tienen Hijos de nuevo Estoy muy orgullo de mi papá Mi mamá fue a ti Y ahora están listos Hicieron su juego Y esto es ¡Vamos, Jari! Tienes que mostrar a todos lo que hemos estado trabajando Excepto me, no puedo jugar hasta que soy más vieja ¡Vamos a comenzar! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Deme esa nueva IP! ¡Y deme ese EVRE WITHIN 2! ¡No sé cuánto tiempo es! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la Bethesda Evre Showcase! Esa me recuerda a la escuela Todos acá juntos y el... ¡Gracias! ¡No sé cómo es! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, sí, mostraron ese mapa! Y arriba a la izquierda hay uno en construir. Esa es la nueva IP que están trabajando. ¡Pete Hines! ¡W Thermos! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí,視sté! Te lo shows tambiénman. Sciences,akers, ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Habla natural! ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonito Que bonito Yo tengo el fallout pero es un juego muy divertido Para la gente que tiene ¿Cómo se llama? HTC Esos vatos Imagínense comprar una de esas cosas Es una computadora acá potente de 50 mil dólares Pues se ve divertido Papá la papá papá La fecha ¿Qué fue? Finalmente un juego de programas a full length open world Con con el contenido de cerca libre De modo que esté atento Simplemente es divertido Si a la playa Fallout 4 en VR Ya entendí el AF Es BFNR Yo por qué estás AF ahí yo Un millón de jugadores han tenido muchísimas aventuras en Tamriel Ahora puedes volver a una locación favorita de fan fan Morrowind ¡Ahí la estrellita! ¡Ahí te las he hecho! ¿Qué tal chicos? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh Dios mío, mira los musulmanes! ¡¿Qué diablos?! ¡Oh Dios mío, mira los musulmanes! ¡Oh Dios mío, mira los musulmanes! ¡¿Es bueno que se vio en el barrio?! ¡Esto es tan abierto! ¡No le puse a ese barrio! ¡Muchas gracias! ¡Uyúúúú! ¡Qué guay, guay! ¡Eso es muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! ¡No lo sé! ¡No hay más detalles! ¡Es más detrás del video! ¡Todo todo el mundo ha dicho que esto es lo que necesitamos! ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Ah, ¿es el scroll? ¿Dónde compro ese oso? Se mira muy amigable, yo quiero uno El juego te mantiene grandote Es el Elder, ¿no? Elder Scrolls El 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 Elder Scrolls Sí, está bonito Pero en el mapa ese quiero saber cuál es ese El que está a plena construcción El que está a plena construcción Que en este año van a acá Shake Shake Bethesda Game Studios Es conocido por crear Open living worlds With seemingly limitless Gameplay content Pero lo que si hubiera otra manera Para experimentar aún más Lo que es algo nuevo Introduzco Un libro 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 Un juego de cartas Un juego de cartas What? ¿Qué? Ahí estás Ven, un juego de cartas A ver I have you now Para Android y Iphone en 2017 Bueno, a mi no me da la atención, pero para los que son fan de cartas ¿Cómo se llama ese otro? Es de Blizzard, ¿no? Ese sí no lo entiendo, ni madre, bueno Ahí veo un águila, ¿qué es un dragón o qué? Ahí el lobo Con un unquenchable hunger To scholars of ancient and ferocious magic And to dark terrors from above They all await in Skyrim You must simply find the path Ok, es un juego de cartas The Elder Scrolls has given tens of millions of fans, just like you, the chance to live another life in another world Now, for the first time, Skyrim, one of our most beloved games, is coming to a Nintendo platform Oh, si es cierto, habían anunciado que... Now, that's a Switch Que es que a mi me iba a salir Nintendo Switch, pero ¿cómo la van a hacer con la calidad de... De Nintendo, ya ven que Nintendo Switch no es de alta calidad, pero... En... En... Graficamente hablando A ver, ¿cómo la van a hacer? Está padre de jugarlo donde tú quieras el juego Ah, ahí ven Está divertido A ver, a ver Bethesda Bethesda has always believed in immersive worlds in which players can tell their own stories Be who they want to be And do what they want to do This September, get ready for another adventure in the Dishonored Universe A story of revenge and the ultimate assassination ¿Neta? A ver Arkham Studios El de los creadores de Prey El que sacaron en mayo El de los creadores de Prey A la madre No cabía con ese juego, pero... Se ve... Se ve chido Ya sabía que se iba a morir ¿Por qué? el negro It's good to see you old man You up for one last job, Billy Who's the mark? The black-eyed bastard responsible for all the chaos We are gonna kill the Outsider Death of the Outsider Es como un DLC o algo así Porque ya salió el... ¿Cómo se llama? El Dishonored 2 ¿Esto era como un DLC? Un nuevo shooter que se llama Quake Les ofrezó una nueva manera de competir Y los mejores de los mejores fueron finalmente reconocidos como gamers profesionales Este año, Quake Champions trae eSports al siguiente nivel Ok, Quake es el... ¿Cómo se llama? ¿Es algo de los eSports? Es como multijugador o algo así A ver, ¿qué trata? Se llama Quake Champions o algo así Esa canción está chida cuando vas caminando acá bien loco, ¿no? ¿Qué pedo? Me la pela A ver A ver ¿ Aurora? ¡Para ver! ¡Suscríbete! Es como Overwatch pero más sangriento Ahí te saca las tripas ahí cabrón ¡Ah la eres! ¡You win! anunciando los campeonatos mundiales de quakecon en dallas texas los competidores se enfrentarán en la arena de esportes ultimate para ganar su parte de 1 millón de dólares y la única cosa que cada campeón busca LA LEGACY lo que diga, windows error play la beta ahora y se prepara para los campeonatos mundiales se ha ganado la partida ese multijugador se ve divertido a ese cuáles 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 ese nuevo ip a ver a ver a ver a ver a ver vamos bien gente cantando ooooh ooooh ooooooh y me olvidé para Sebastián compadre Ah, sí, su hija ¿Sigue viva? ¿Que no se había muerto? Necesita su papá No se había muerto, no se había muerto, no se había muerto. No se había muerto. Aprecio, decía ahí. Mira que es la vieja esa. No se había muerto, no se había muerto, no se había muerto. 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 No se había muerto, no se había muerto, no se había muerto. No se había muerto, no se había muerto. No se había muerto. No se había muerto. No se había muerto. No se había muerto, no se había muerto, no se había muerto. No se había muerto, no se había muerto, no se había muerto. No se había muerto, no se había muerto. No se había muerto, no se había muerto. No se había muerto. Oh, ya sé cuál es. ¿El Wolf? ¿Cómo se llama? ¿Estáin? O algo así. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué te rompes tu madre? Ella sé, tranquilo, soy solo. Te voy a romper tu madre. ¿Qué, qué, qué? Tu jefa. Ah, sí. ¿Quién soy? No, tú, tú puedes verme. ¿Estás en la estación 1? Sí, ahí trabajo yo. Identificación es... Lo dejé en la casa y se lo comió un dragón. No hay pedo. Aguas con ese dato. Just who the fuck are you, white boy? Stay calm. Let me first make it absolutely clear that I am not a Nazi. Wait, what you say? Say you're Nazi? Oh, fuck this. Motherfucker. Let me say this again. I ain't no goddamn Nazi. Hey! Huh? Now you bring Super Special back in and you put him down right now. Or I will shove this grenade so far up your ass. Lady. I got precious little time for your bullshit. We've been trying to make contact with your group. We're organizing for a revolution in America. We? Shit! What's this? Is this? I have to smoke. Relax man. It's just to die. Oh, it's got a sense of humor! Ja ja. For the longest time, I've been hearing through the grapevine about this resistance. The most female... Leader. Aimed... Horton. Sabes que mi mamá siempre dijo que nunca confía que un hombre no puede cuidar de su whisky. Así que sentí bien, sentí terrible, y drink it all. Oh, Dios mío. Ahora, listen, terrible, yo respeto tu ambición. Pero no hay nada que se ha hecho más. El mundo se despejó en la mierda, y todo lo que podemos hacer ahora es beber este whisky, y no queremos que el Vortex se despejó todo. No esperamos que tu pelo sea bastante azul. We stood up against the imperialist war machine of the United States of America and the greedy money men of Wall Street who was itching to send the children of the proletariat off to die in foreign lands so that they could be filling their coffers. It weren't their sons bleeding on the beaches. I got kids on the way, and I'll be damned if I'm going to raise them in a world run by these Nazi assholes. You take freedom away from the American people, you're playing with fire. And I intend to pour some gasoline. ¡Oh! ¿A poco cabía ahí? Nada más robots nazis, sean robots o no, estaba bueno, pero se vieran chidos. ¡Hala! En el culo. Ah, Wolfenstein, dos. ¡Woooo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. Está diciendo lo que pueden hacer después de la conferencia. Que pueden jugar los títulos que mostraron. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mobile, PC, console, virtual reality, shooter, horror, RPG, action, or strategy card game! Todo eso saldrá en este año. Ok. Ok. En los próximos días, semanas y meses. Y agradecemos a todos por acompañarnos por acompañarnos. Por favor, tengan una buena noche. ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Rápido y sencillo! ¡Así debe de ser! Bueno. Gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Ok, gente. ¡Esa ha sido la conferencia de Bethesda! ¡Ah! ¡Fue rápido y sencillo! ¡Woooh! Ok. ¿Me gustó? Así debería ser una conferencia entonces. Ahí está. Ya sé. Tú vas. No me importa. Gracias por mirar la transmisión. Finalizaste... ¡Oh! Ok, gente. ¡Esa ha sido la conferencia de Bethesda! Vamos a hablar sobre estos juegos. A ver. Doom. B. Fucking R. ¿Cómo se llama? Fallout VR. Está bien para la gente que las tiene. Yo nunca... He tenido la experiencia de que se sienten. A veces dicen que es chido y pues... Nunca he tenido la oportunidad de probarlos. O algo en las tiendas, ¿no? No lo tienen para yo probarlo porque... Neto, sí me... Mi perro está ladrando, hijo de su puta. ¡Ah! Que ladrame. Bueno, pues... El online... Morrow... El morro... El morro... Este... Morrowind. Ok. Es una línea de... No sé si es un mapa o no. Mapa, no sé. Creation Club. Eso es donde vas a tener que descargar los mods. Según... Entendí. El del score juego de cartas. No sé si sea tipo... Hearthstones. Es el que... De cartas eso. Que no lo entiendo yo. No lo entiendo ni madres eso. Para los que les gusta, pues ahí está, ¿no? Skyrim Nintendo Switch. Ahí no sé cómo lo van a hacer para que... Hagan que Nintendo corre Skyrim. Ya que... Cuando lo veo... No, hombre, no. Ni lo descargo en la compu porque se me descompone la chingadera. El... 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 El Dishonored... No sé si es un DLC. O... DLC de... ¿Cómo se llama? De historia. Ya que ya salió el Dishonored 2. Pero este... No sé si es un DLC. Pero bueno. Se ve chido. Mira, Bethesda sacó... Juegos AAA. Microsoft. Anótele ahí. Anótele. Porque Microsoft nomás sacó puros indies. O sea... No hay nada triple A en Microsoft. Lo importante para ello fue el Xbox X. Original. Luego está el Quake Champions, ¿no? El que va a ser un multijugador. A ver si. Y ahora viene lo bueno. The Evil Within 2. Ese se viene en este año y en octubre. El mes de terror. The Evil Within. Entonces se juega para el... Y se ve que... Este... Llega nuestro protagonista Sebastián. A ver otro. Ok. Es el mismo Sebastián. Que tiene que encontrar a su hija. Ya que su hija... Mientras tú recoges las notas. Su hija está muerta. Ella tuvo ahí con su esposa. Pero se pelearon. Y... No sé si... No sé si ella nació. Bueno, no me acuerdo. Pero sí. No me acuerdo. Creo que sí tuvo la hija ya. Pero... Con que sigue viva ella, güey. Tiene que... Hacer... Algo para poder rescatarla. Pero... Será la misma temática que estás en un... Ahí se vio a la tina de baño. Y que estás dentro de la mente de un loco. Si se acuerdan. No sé si será la misma mecánica. O no sé. Será en la vía real. O en la vida de... De la cabeza del... ¿Cómo se llama este? Ah... ¿Cómo se llama este el... El Rubik, no? Es el... Villano ese, güey. La mente de ese... Que al final, pues, todo sale... Bien, creo. Buen juego. Buen juego de... The World Within. Sí. Me gustó mucho. Tiene una dificultad bien. Tiene... Ese... De terror acá. Bien. Encanta. Y luego está el... Womfenstein 2. Ese juego no lo he jugado. No he jugado ni el primero. Ya se viene el segundo. Se ve... Se ve... Oh, shido. Creo que... Tiene un problema para... Poder sacarlo en Alemania, ¿no? Creo que está prohibido. No sé. Algo... Según leí ahí. Pero no sé si lo hayan... Conseguido... Lanzarlo ahí. Bueno, no, no creo. Porque censurar ese juego... Creo que es imposible. Porque eso se trata... ¿No? Americanos contra nazis. Creo que... Entiendo yo. Entonces estos juegos van a salir en este año. Ay, güey. Muy bien, Bethesda. Ay, güey. Me gustó esa conferencia. Y ahí estuvo... Aburrido. Microsoft... Dijeron que iba a sacar juegos exclusivos. Pero eran juegos indies. Y ningún triple A. Y el triple A que sacaron de Anthem. Pues va a ser multiplataforma. También va a estar disponible para PC. Y PlayStation, pero... Ah, creo que Bethesda me ha gustado. Muy bien. Todos los juegos van a salir en este año. Diablo 2. Uy, no mames. Uy, qué chingón. Y bueno, gente. La comenté. Ya saben. La comenté. La comenté en un parita. La siguiente video de la otra transmisión. ¿Cuál es? Es el PC Gaming Show, ¿no? A ver. Vamos a ver. Paldita sea. Porque siempre me salgo de aquí. Qué chingado. A ver. Sí. El lunes va a ser el PC Gaming Show. Luego Ubisoft. Y el de Sony, vato. Yo espero el de Sony. Bueno, también del Ubisoft. Bueno, en PC Gaming Show nunca he visto uno. Pero no sé. No sé si anuncian juegos exclusivos para PC. Pero a veces PC salen primero. Y luego después salen para PlayStation 4 o Xbox. Pero no sé. Nunca he visto una conferencia de PC Gaming Show. Pero de Ubisoft. Está bien. Espero. A ver qué anuncian. A ver qué IPs anunciaron. Anuncian. Perdón. A ver qué IPs anuncian. Y el de Sony, güey. Ese sí quiero ver. A ver si anuncian un nuevo juego. Juego de Circle Points. Y bueno. Vamos a hablar de ahí. Cuando salgan las conferencias. Ok. Aquí me callo. Aquí lo dejo. Ya saben. En la comentario favorita. Este video de este gran. Juegazo. Qué pendejo. Lo vemos en las siguientes conferencias. Perdón. La costumbre. Ya saben. Se la lavan. Tiense mucho. Bye. Chao. Ya saben. Gracias por ver el video.